En estos momentos estamos observando acá al joven que ha sido detenido por la señorita lo que es por la... no le había entregado su lapto, mire en estos momentos ya la ha capturado Buenos días, ¿está haciendo este... de la lapto? No maestro ¿Por qué? No ¿Por qué nos quiere entregar la lapto? Está en mantenimiento Pero si tú eres el técnico Sí, pues, está en mantenimiento ¿Entonces quién lo tiene en mantenimiento? ¿Cómo? ¿Quién lo tiene en mantenimiento? Mi compañero tiene en mantenimiento, ya lo van a entregar ahorita Lo he dejado en sus manos de él, no, que lo tenga otra persona y me tiene paseando y todavía me dice por qué hace ese escándalo, las cosas no son así ¿Qué ha pasado ayer en Kazumaka? ¿Cómo? ¿En Kazumaka qué ha pasado ayer? Kazumaka sobre... ¿Sobre una fiesta? No lo sé, mi señor ¿Y el dinero que acabas de entregar a ese momento a joven que la has estafado por unas licencias? Yo he entregado dinero en un momento ¿Seguro? ¿No has hablado hace rato con el joven? No, no, no sé nada Porque nosotros hemos estado grabando cuando hablaba contigo Si temas son de ellos, yo no sé nada Sí, pero solo hemos estado grabando ¿Sabemos ese tema? Ahorita vamos a entregar su lapte de la señorita, nada más Sí, pero la ronda de Kazumaka están que te buscan en estos momentos también Sí ¿Se ha estafado o no? No, pues no, no ¿En dónde lo ha encontrado usted? Está en un lugar, en una casa por acá, en el pasaje cerca a la UGEL ¿Y qué te ha dicho? ¿Que sí te va a devolver su lapte? No, pues que lo tiene otra persona Que lo tiene otra persona Y yo lo necesito Yo estoy faltando a clases para el instituto Y me viene con mentiras Que levanta la denuncia para que yo te entregue Las cosas no son así Bueno, bienvenido, hemos venido acá a una casa de empeño Por favor, espérame un ratito, hagamos un servicio Tienes un número, su DM, por favor Te lo saco una copita, por favor Para nosotros poder hacer una declaración de este Porque tenemos que cuadrar todo ¿Cómo es el número de check? ¿Ya? ¿De dónde está encima? Ambos, DM y un poco de check, por favor No hay problema ¿Y qué es el número de check? ¿Qué es el número de check? El número de check lo dejó en el acto Dice que han hecho sus declaraciones de nada Entonces, nada de lo recomiendo ¿Lo puedo revisar? No sé si eso está ¿Por cuánto lo ha empeñado el cello de laptop? ¿Qué es el número de check? Ahorita la ministra doble de información Gracias, gracias ¡Gracias! ¡Suscríbete! Y estas son facturas, creo que, estas son facturas que él tiene, Chacún, Sandoval, ¿Quién le ha hecho? Le ha hecho facturas él, ¿no? Sí, acá hay una factura. Se está emitiendo facturas este. Sí, acá también tiene un foto, y acá descarga una foto mía, un documento, sesiones, un documento. O sea, no ha trabajado nada en mi laptop, solamente ha estado, lo ha utilizado para que haga documentos. Para que haga facturas. Estaba emitiendo unas facturas, ¿no? Sí, emitiendo unas facturas. Pero estas facturas son editadas, ¿eh? Y editadas, facturas. Incluso el muchacho nos ha dado una factura. Ya, esa factura es editada. Ya, esta es la misma factura que lo realicé de acá. Ya, esta es la misma factura. Al parecer, esta factura la habría falsificado. Sí, lo ha puesto el precio de 3.766. O sea, la factura... La factura está que él lo ha hecho, de la laptop, supuestamente. A ver, podrías mostrarnos la factura de nuevo. No, no, todo, todo. Aquí en la laptop. Aquí está la de la factura, supongo que sí. Aquí en la laptop. Ya, esta es la factura que él ha hecho. O sea, al parecer he hecho esta factura como si él hubiera... La laptop fuera de ella, ¿no? De él. Sí, acá solamente ha cambiado el precio y después está todo normal. Voy a revisar los que son mis documentos. Está todo. Mis documentos está todo. Solamente ha hecho lo que es facturas. Una factura falsa. Es una factura falsa. Lo que él ha hecho de, supuestamente, la laptop. O sea, que la laptop es suya de él. O sea, le ha hecho una factura diciendo que es un laptop de él. Claro. Pero es falsa. Claro. Es la factura falsa. Después está todo. Ok. ¿En cuánto le habría empeñado la laptop? ¿En cuánto le habría empeñado la laptop? Esa es, podría decir, una información reservada por el detalle de políticas de la empresa. Claro, porque estamos viendo que era falsa. Pero usted puede ver, ahí está la factura. Está todo lo que él, como la señorita indica, lo falsificaba. Entonces, ¿cómo se puede saber nosotros, no? Claro. Porque nosotros pedimos, puede ver usted factura o alguna, algún comprobante. Acá está, este, no sé si lo ha acercado. Claro, usted, bueno, no tiene la culpa. Él ha venido con documentos falsos a dejarla, ¿no? Sí, no hay problema. Entonces, le estamos entendiendo. ¿No puede llevar la mostrita? ¿No puede llevar la costrita? Claro. ¿En cuánto no hace este código? A mí, ni bueno, nada. No importa, no tiene gracias. El señor, el señor quería que él entrega con la esquina y cosas. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Gracias.